Hola chicas, ¿cómo están? Soy Natalia y hoy les voy a mostrar cómo me alisté para el desfile de Genaro Rivas, que fue el fin de semana pasado. Fue un evento de día, así que busqué un outfit y peinado que vaya más con la ocasión, así que lo van a poder usar para un brunch, para un bautizo, lo que tengan ustedes en la mañana. Elegí un outfit claro en la parte de arriba y en el pelo una cola alta para estar más fresca porque ese día salió un montón de suel. Así que si quieren saber cómo me hice esta cola, sigan viendo el video porque les juro que es súper fácil de hacer. Lo primero que hago para que mi pelo tenga un brillo increíble es usar el Oil Elixir de 3M. Ahora vamos a necesitar dos colettes para separar nuestro pelo en dos partes y poder hacer la cola perfecta. Nos hacemos una media cola para separar este pedazo de pelo y trabajamos la parte de atrás y nos hacemos una cola como siempre, solo que bien ajustada. Luego tomamos lo restante y lo batimos para darle un poco de volumen a nuestra cola. Y llevamos esta sección para enrollarla de esta manera. Y cuando terminamos, lo ajustamos con un par de ganchitos para que quede firme. Ahora llega la parte importante. Siempre quedan estos pelitos rebeldes que tenemos que cubrir con una buena laca. La que estoy usando es la extra firme de 3M. La aplico primero en la mano para pasarle el producto por estos pelitos rebeldes. Y cuando he terminado de acomodar el peinado, termino de fijarlo aplicando el producto directamente. Y este es el resultado final. Tenemos una cola que no solo se ve linda, sino que le da mucho estilo y actitud a tu outfit. Así que eso fue todo, espero que les haya gustado y ya nos vemos pronto.